Hola lectores, ya estamos diciembre y me da mucho gusto de volver a grabar para el canal. He estado muy ocupada con el cierre de parciales. Como saben, soy maestra de bachillerato en el área de comunicación en un colegio de bachilleres en el estado de Quintana Roo. Y además descansamos un poquito el mes de noviembre porque todo agosto, septiembre y octubre estuvimos a lo loco con publicaciones y videos. Pero por otro lado, estamos bien contentos todo el equipo desde mi sillón porque poco a poco la gente nos va siguiendo, comparten nuestras publicaciones y estamos a nada de cumplir nuestro primer año. El libro que les voy a reseñar, el último de este año 2021, lo terminé de leer en agosto e intenté reseñarlo de manera inmediata, pero la verdad es que no me sentía con el ánimo de poder contarles acerca de esta novela. ¿Quieres saber de qué libro te hablo? Temporada de Huracanes, el libro que no quería reseñar. Temporada de Huracanes es la segunda novela de la escritora veracruzana Fernanda Melchor, publicada en el 2017. Esta escritora es muy joven y para mí una de las mujeres que representan a las nuevas generaciones de escritoras mexicanas. ¿Qué es lo que destaco de este libro como humilde lectora que soy? Su técnica narrativa y su estilo literario. Hace mucho tiempo que no caía a mis manos una historia tan difícil de leer. Temporada de Huracanes movió muchas emociones en mí. Odié la ignorancia de los pobladores de La Matosa, ese pueblo ficticio que nos presenta Fernanda Melchor, donde la falta de educación, de recursos, de oportunidades y las tradiciones arraigadas son el escenario perfecto para todas las barbaries que ocurren en la novela. Sentí pena por la devoción ciega que tiene la abuela en la primera parte de la historia, por su hijo y nieto, quienes realmente son unos buenos para nada. Me dio miedo el pensamiento de Brandon, este muchacho cuyo personaje es relevante durante el desarrollo de la trama y del que no quisieras que fuera amigo de tu hijo, o bien, por casualidad, encontrártelo por las calles. El presente y el futuro de Luismi, quien con dureza Fernanda Melchor lo margina a la miseria y la ignorancia. Pero lo que me conmovió como madre, como mujer, fue la historia de Norma. Lloré de rabia por su tristeza y sufrimiento, pero sobre todo porque en las páginas de los periódicos en México se publican historias de niñas como Norma esperando a ser escuchadas. La muerte de la bruja de la matosa es el hecho que inicia a estos relatos por partes dentro de la novela. Lo único que les puedo decir es que nuestras acciones buenas o malas siempre tienen consecuencias. Y en el caso de este personaje, no sentí nada por él. Y si tienes la oportunidad de leer el libro, me vas a comprender. Les invito a leer Temporada de Huracanes y a concluirlo, porque muchos lectores se quedan a la mitad y ya no desean saber nada más de esta historia. Es un libro muy intenso debido a que maneja un lenguaje considerado vulgar y obsceno. Sin embargo, ese lenguaje se pierde en lo que es la narrativa continua, escasa, esa es una parte importante dentro de la novela, escasa de puntos ortográficos para que uno como lector se adentre a la historia y lo lea de un solo jalo. No hay mejor regalo en esta Navidad para un bibliófilo que un buen libro. Así que te recomiendo obsequiar las historias de los escritores y escritoras mexicanas. Y para mí, regálame un like. Si te gustó la reseña, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque los libros nos salvan, pero también nos entretienen. Nos vemos el próximo año.